La mañana de este martes, un motociclista perdió la vida tras impactarse en una pared, esto a un costado de la carretera panamericana Cortázar-Celaya. El acontecimiento se registró minutos antes de las 9 y media de la mañana, cuando a Central de Emergencia reportaron un motociclista accidentado a un costado de la carretera antes mencionada, justo a la entrada del municipio de Celaya. Al lugar se trasladaron elementos de seguridad pública, así como la ambulancia de dicha dirección, quienes confirmaron el reporte al tener a la vista a un costado de la carretera panamericana Cortázar-Celaya, una motocicleta en color negro marca Itálica Línea X110 y entre la motocicleta, el cuerpo sin vida de un hombre. Celaya es de todos y el agua también, yo te la cuido. Durante el mes de febrero, aprovecha el 10% de descuento que Comapa te ofrece en el pago anticipado de tus servicios. Puedes realizar tu pago en los lugares que tú ya conoces. Solicita tu recibo digital en nuestras oficinas. De esta forma, contribuiremos al cuidado del medio ambiente. Celaya es de todos. Gobierno Municipal. Quien vestía playera de manga larga en color rojo, pantalón de mezclilla en color azul y botas negras tipo industrial, quien hasta el momento continúa sin ser identificado. Enseguida se acordonó la zona y se dio parte al Ministerio Público, quienes se encargaron de realizar el peritaje y levantamiento del cadáver para que este fuera trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense y practicarle la necropsia de ley. Respecto a los hechos, se desconoce cómo ocurrieron, ya que en el lugar no se localizaron huellas de derrape, por lo que autoridades correspondientes continúan realizando las investigaciones que les permite el esclarecimiento de los hechos. Informo para VIA Noticias, Rosa Duarte.